Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Somos las Wingshop, en un instante bestrello será Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Amigas, permanecer, con la magia vencer Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Hasta el cielo llegar, batallar y volar Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Puedo ver este resplandor Tus sueños te guían hoy, serás la estrella del show Porque solo faltas tú, entre nuestro club Y ya el talento está en tu voz, a ver en tu interior, a la estrella del camino junto a mí Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Amigas, permanecer, con la magia vencer Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Hasta el cielo llegar, batallar y volar Una luz dentro brillará y juntas lo haremos La misión debes defender, salvar al día otra vez, todo se va a resolver Porque solo faltas tú, entre nuestro club Y ya el talento está en tu voz, a ver en tu interior, a la estrella del camino junto a mí Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Somos las Wingshop, en un instante bestellos verán Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Amigas, permanecer, con la magia vencer Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Hasta el cielo llegar, batallar y volar Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Somos las Wingshop, en un instante bestellos verán Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Amigas, permanecer, con la magia vencer Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Hasta el cielo llegar, batallar y volar Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Wingshop, somos la magia y hay que brillar Puedo ver este resplandor Tus sueños te guían hoy, serás la estrella del show Porque solo faltas tú, entre nuestro club Y ya el talento hasta en tu voz Puedo ver este resplandor, poder en tu interior Puedo ver este resplandor, miro junto a mi Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Amigas, permanecer, con la magia vencer Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Hasta el cielo llegar, batallar y volar Una luz dentro brillará y juntas lo haremos La misión debes defender, salvar al día otra vez Todo se va a resolver Porque solo faltas tú, entre nuestro club Y ya el talento hasta en tu voz En esa estrella A ver en tu interior En esa estrella En ese camino junto a mi Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Somos las Wingshop, en un instante bestellos verán Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Amigas, permanecer, con la magia vencer Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Wingshop, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Hasta el cielo llegar, batallar y volar Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Wingshop, somos la magia y hay que brillar, 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 brillar y éjuris